No sé si es casualidad encontrarte a ti a solo unos centímetros Sé que ya, sé que ya, si digo que la persona que amo solo eres tú No lo vas a notar Siempre tienes trabajo Que hacer No sé cómo invitarte a una cita Cada vez es mayor tu fulgor El mío se esfumó y no sé qué hacer Y si un día te vas Sabrás que no verás mi sonrisa Más no habrán momentos entre tú y yo Una perdedora Cuando fíjese a la chica difícil Pero es bastante lindo a la vez Y cuando lo notas el clímax es ooo Otra vez no sé si es casualidad encontrarte a ti a solo unos centímetros ¿Qué haré? ¿Qué haré? No lo sé Para que pueda verte en paz sin dudar Y siento que te ríes sin razón Ya no estamos más a solo unos centímetros Sé que ya, sé que ya, sé que ya, si digo que para mí eres la chica ideal Me tendrás que escuchar Ya no estamos más a solo unos centímetros Ya no estamos más a solo unos centímetros Muchas gracias por ver el video